Saludos mi gente, aquí una información nueva de aquí de Escares, México, cuando te quedas allá. Este es el transporte que vamos a coger y vamos a vivir la experiencia de montarnos en el ferry y que incluye cuando te estás quedando en los hoteles Escares. Así que continuemos con este video, vamos ahorita. Continuamos con este video diciéndoles sobre este bote que vamos a irnos. Es un ferry que está incluido en la estadía de Escares, México o Escares, Arte o Escares, Casa de la Playa. Está incluido este transporte con una torre que después se las voy a mostrar y podemos irnos a la isla con una pequeña transportación alrededor de la isla y vamos a seguir enseñándoles sobre esta pequeña excursión que está incluida en Escares. También la puedes adquirir aparte y los precios son diferentes, son diferentes paquetes, pero si te quedas en el hotel Escares está todo incluido, menos algunas comidas y cosas extras que es de eso, pero de eso vamos a seguir informándoles cuando lleguemos a la isla de Islas Mujeres. Continuamos en Islas Mujeres. Aquí estamos ya dentro del ferry, tengo unos videitos que voy a hacerles a ustedes sobre este ferry. Aquí vamos en el ferry, vamos a mostrarles un poquito sobre este ferry, sistema de seguridad. siempre vamos a estar poniéndonos. Hola, bienvenido a bordo, muchas gracias. Gracias, por favor. Bienvenidos. Para este lado. Gracias. Y vamos para arriba para ver la vista. Buenos días. Y por aquí seguimos subiendo para que sigan bien, ¿no? Sí, vamos a entrar aquí, a verlo. Este es otro cuartito aquí que tenemos de el ferry. Sí, muy cómodo, mucha gente que tiene vistas, espectaculares, te puedes sentar en la ventana para ver un poquito sobre Cancún. Y miren la vista de acá, que podemos ver. Un poquito de la playita. Miren qué bonita. Si quieres venir, puedes venir temprano y vienes y disfrutas un poquito de la playita. También, de aquí, de Cancún. ¡Ah, ah, ah! Vamos a vivir la aventura aquí en Islas Mujeres. Carros de gol, carros de gol, paseos en lancha, trabajos para el centro de la vida. ¿Es una hora que tuve? No, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y puedes conseguirlo por un dólar o veinte pesos cada parada o todo un día nueve dólares por persona o ciento ochenta dólares. Vamos a correr la isla para vivir la experiencia. Aquí estamos en Punta Azul. Puedes tener la opción de coger el transporte público, como también puedes rentar un carrito y te puedes ir por toda la isla. Y el transporte público está incluido en los hoteles Escaré o un dólar, como estaba diciéndole, o nueve dólares todo un solo día. Así que vamos a conocerlo. Desde Punta Azul entramos a un pueblo mágico. Tú pagas treinta pesos o dos dólares para que vean, aquí hay unas ruinas del pueblo mágico. También puedes bajar un caminito y puedes nadar. Es tu opcional, pero es tu responsabilidad entrar al agua. Como esas muchachas que están disfrutando del mar. Precioso mar que tienen aquí en el pueblo mágico. El único restaurante que tiene aquí en el área tiene algunos pequeños negocios donde venden a screen. Y aquí te puedes venir a comer una comida o tener tu bebida frente al mar. Es un lugar para hacerte tirarte fotos espectaculares. Punta Azul debes de venir cuando vengas ahí las mujeres. Aquí parte de los negocitos que estamos en Punta Azul. Artesanías, cosas de playa, paludos. En la misma costa de Punta Azul. Estamos en Punta Azul. Tienen de todo. ¡Hola! Y hasta aquí llegan los negocios. Hasta coco tienen aquí. Aquí están los baños. Cinco pesos, ¿verdad? ¿Hace treinta? ¿Seo? No sabe. Por aquí no sabe de bien. Por aquí hay muchas empresas. ¿Por allá? Ok, gracias mi amor. A ver si la consigo. Mi esposo quiere ponerse treinta. Tiene pelo. Miren qué bonita paisaje aquí en Punta Azul. El baño son cinco pesos. Este es la costa. Un pequeño negocio. Miren las artesanías. Que venden aquí muy bonitas. Los gorritos. Miren las artesanías. ¿Haces trenza? No. No. Yo busco a ver quién hace trenza por aquí. El lanchero. El lanchero. ¿Playa Lanchero? Ok, gracias amor. Que venden aquí. Hacienda. Gracias por ver el vídeo Entonces me llamo siempre a su padre y yo me llamo el número de sueños y mi mamá. Nuestra mujer es una mujer que muestra la mujer, mi herencia esta de la casa, lo tenemos que hacer de todos y nuestra mujer. Te tenemos la mujer y puedes ver la mujer. ¿Qué voy a pasar a mi tienda? Yo me llamo. Como que yo le llamo, pues pasen a constituir a la dama. Digo, no me llevan nada. Para que le deje la herencia. a mí la cosa que sí, ya y la farmacia muchas gracias buenas buenas tardes buenas muchas souvenirs es avenida Morelos en Isla Mujeres estoy aquí, Johnny una vale 7 dólares 4 por 20 los CEP miran qué lindo y esta es la calle donde puedes conseguir souvenirs a buenos precios de todo un poco esta es la playa de Isla Mujeres donde todos los barcos las navegaciones se paran venden fruta masaje todo lo que tú quieras aquí rentan la silla como estas excursiones vienen excursiones así también yo te consigo esas excursiones que están así te las puedo conseguir si nada más te quedas en Cancún el ferry también viene pero el ferry por tu cuenta vienes coges compras el ferry y vienes aquí a esa isla como también puedes venir para esas excursiones miren para sentarse para tratarse todo todo se renta las sillas se rentan todo la gente viene a tirarse la famosa foto de los columpios aquí en Isla Mujeres los JEP todo aquí en Isla Mujeres en más cosas puedes coger un taxi puedes coger el transporte público y puedes dar la pequeña huerta en esta pequeña isla sígueme en mi página para estos y más videos de lugares espectaculares estamos en México Isla Mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 las mujeres por ahora y no se no se olvide suscribirse a mi canal youtube de turismo y nos vemos luego un saludo